Nos vemos. Claro, claro, aquí te esperamos con el, con el, con el de El Pasito Duranguense. Sí. Es que es de Chicago, es que de allá son todos, de allá son todos los... Sí, de allá son todos. ¿Por qué El Pasito Duranguense si es de Chicago? El Pasito de Chicago, ah, debería... No, pero a lo mejor se iba a ver y... Pero bueno, señores, yo regreso para despedir este programa. Vámonos, muchas gracias por estar con nosotros. Te necesito, Erika. Mira, aquí está mi corazón. Y un nuevo día, te ofrezco toda mi vida. Mira, tengo hambre y sed de ti. De un nuevo día, Jesús, eres tú mi vida. No puedo vivir sin ti, te lo digo una vez más. No puedo estar sin tu presencia, te necesito cada día más. Te necesito, yo te necesito, te necesito cada día más. Te necesito, yo te necesito, te necesito cada día más. Mira, aquí está mi corazón. Y un nuevo día, te necesito, te necesito cada día más. Mira, tengo hambre y sé de ti De un nuevo día, Jesús eres tú mi vida No puedo vivir sin ti Te lo digo una vez más No puedo estar sin tu presencia Te necesito cada día más Te necesito, yo te necesito Te necesito cada día más Te necesito, yo te necesito Te necesito cada día más Te necesito, yo te necesito juga el día más Te necesito Cada día más Te necesito Yo te necesito Te necesito Cada día más Ahí está, espero les haya gustado Todo este programa Ya conocimos a A Erika, una chava muy buena onda Y en serio, busquen su música Búsquenla, pídanla En la radio y a todas las iglesias No nomás a Erika, a toda la raza A todos los que han Predicadores, evangelistas Que han estado con nosotros Músicos, bandas, que han estado En este programa, invítenlos Ahí contáctense Con ellos y en especial Ahora con Erika Que chido, ya saben El libro, mamá déjame vivir Y vivo enamorado De contratiempo, eso es lo que estamos Regalando sin ninguna pregunta Solamente es el primero Que diga, quiero el libro Quiero el CD Metamorfoseshow.com Si a ti te gustó El programa Y si tú Te ha movido a que A que Quieras conocer más De este Jesús Este Jesús Sin poses, sin máscaras Y que quieras saber más de él Y si tú eres Una chava Si tú eres un chavo Que ya conoces del Jesús Pero está Así como que Que no quieres hacer nada Y hoy Te moviste a Quererte levantar Ya sabes Queremos saber de ti Y si quieres hacer un trato Con Dios Y si quieres hacer un trato Con el Señor Jesús Ahí donde estás Detrás de tu computadora Dile Estas palabras Sentado de rodillas Con los ojos abiertos Con los ojos cerrados Dile Señor Jesús Entra en mi corazón Sana mis heridas Sáname Levántame Restáurame Hazme Útil Hazme útil Hazme útil a ti Quiero 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 servirte Señor Jesús Perdona mis pecados A través de tu Espíritu Santo De tu sangre preciosa En el nombre de Jesús Te lo pido Gracias Amén Y si tú hiciste Esta oración Conmigo Queremos saber de ti Metamorfosishow Arroba Juntmel Punto com Ahí tienes Dudas Preguntas Estamos grabando Desde las instalaciones De Río Poderoso Es el 51 51.50 Montana Si no me equivoco Y Pues aquí estamos Aquí te esperamos Si quieres Si quieres Conocernos Si quieres Si no tienes iglesia Donde congregarte Aquí te esperamos Y si Solamente quieres Conocernos Aquí nos encuentras Y también Metamorfosishow Arroba Juntmel Punto com Para cualquier cosa Dudas Preguntas Ya sabes Ahí estamos Para servirte Sin más preámbulo Esto fue Metamorfosishow Muchas gracias Nos vemos A la próxima Estuvo con ustedes Meni Cervantes Nos vemos Arroz ¡Suscríbete! Son los justos en nuestro Dios Los escogidos de Jehová Los santos vienen acá A exaltar la mesa del Rey Y la luz resplandecerá A todos adorar A Dios de majestad A Dios de majestad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!